Lo que sí se puede recrear es el ruido. El ruido tremendo de batalla, aunque en escala pequeña, pero el ruido es tremendo. En segundo, la confusión de batalla. Pero por fin, yo creo que para la gente, la recreación nunca es más que una ventana al pasado. Por esa ventana se puede ver una imagen de una parte de mi universidad, pero por fin es solamente una imagen de mi universidad, no es mi universidad como tal. Hay que salir y participar. Es decir, para la gente que mira a una recreación, hay un paso más. Y si ha servido para estimular un interés en el pasado. Un interés en leer. Bien, ha conseguido algo. Pues está muy bien, que está muy bien, que hay mucha gente de afuera que ya está. Y el pueblo a ganar mucho con ello. pues toda la gente en los bares y toda la gente pues hay que operar aquí, claro a ver, yo de lo que cuento, porque creo que si los franceses que nosotros, es que estuvieron para aquí yo sé el sitio donde dicen que yo sé el sitio donde dicen que combatieron estábamos juntos y surgió la idea porque a mí me preguntaron en varias ocasiones que qué es lo que había sucedido, porque había gente que no sabía de qué iba el club no conocía, no conocía el tema de lo que sucedió el 28 de octubre de 1811 en Arroyomorino, que fue la batalla sorpresa. Sí, no hemos pretendido hacer un libro exhaustivo de 500 páginas, que probablemente se quedaría en el estante sino un folleto divulgativo con los hechos más importantes como dice Andrés y creemos que está teniendo buena acogida, porque ya mucha gente se lo ha leído de un tirón as recreaciones para nosotros valen pelo calor ya estivemos en recreaciones grandes que son frías y poco acolhedoras y no fondo poco interesantes. Esta recreación promete ser una recreación interesante porque toda a população está empenhada y está a envolverse con la recreación y eso es la primera forma de atingir una recreación de buen nivel, es eso que pretendemos. En el ecuador de la guerra de la independencia española se produjo uno de los acontecimientos que sin tener grandes consecuencias para el ejército invasor francés ha sido entendido como un avance del principio del fin del conflicto. Se trató de una demostración de pericia militar, sin mayores ambiciones estratégicas que las de debilitar las fuerzas enemigas por parte del bando aliado, liderado por el ejército inglés y gruesamente representado por tropas portuguesas y españolas. Esta historia empezó con Napoleón Bonaparte, el militar más prestigioso de aquella época en Europa, que había conseguido derrotar a los ejércitos austriacos y rusos, y que había ocupado medio de Europa, pensaba que era fácil ocupar el territorio peninsular con la excusa de ocupar Portugal para seguir con su política del famoso bloqueo continental. Portugal era muy importante para la Gran Bretaña, porque Portugal era, los portos portugueses, más precisamente, principalmente el porto de Lisboa, pero también el porto, eran buenas bases para la marina inglesa, porque con la mayor parte del continente fechado a navegaación inglesa, el único porto donde ellos podían reparar, hacer aguada, hacer manutención de los navios, era el porto de Lisboa. El don Manuel Godoy, a quien, entretanto, el rey Carlos IV, tenía dado el título de príncipe de la paz, que va a negociar con Napoleón la división de Portugal. Es el llamado Tratado de Fontainebleau, en el que Portugal es partido en tres. Napoleón era un hombre muy pragmático y fue evolucionando en su mentalidad. Primero tuvo una gran influencia en la política interior y exterior española durante el reinado de Carlos IV. En un momento dado, ante la crisis política tan grande por la que atraviesa la monarquía, hace una jugada de póker, que fue en Bayona, convencer a los reyes a que abdiquen. Fernando, el príncipe Fernando, en ese momento rey, y luego sus padres, Carlos IV y Mara Luisa de Parma, y poner en su lugar a José Bonaparte, su hermano, que en ese momento era rey de Nápoles. El motín de Aranjuez y los sucesos del 2 de mayo dejarían claro, sin embargo, la prueba de resistencia española que poco después se tradujo en una organización de estructuras administrativas, más militares que civiles, paralelas a la monarquía de José I, vertebradas en 18 juntas supremas provinciales, con representación en la Junta Central, desde la que se organizaría el ejército. Vamos, lo que son los organismos oficiales, todo lo tramita el ayuntamiento. La federación lo único que hace es agrupar a lo que son los batallones o las asociaciones, que son nueve, y es el conjunto de ellas para organizar un poquito lo que es el desarrollo en el pueblo de la batalla, de los actos, de las escaramuzas, batallas, el teatro, pero solamente es a nivel interno del pueblo. Con el esfuerzo de todo el pueblo, que es impresionante, se vuelcan en todo, en trajes, en costuras, en atención a la gente de fuera, por ahí nos vamos salvando. Yo creo que eso es el gran esfuerzo que el pueblo hace para que esto siga continuando. Ahí es impresionante. Ahí me quito el sombrero del pueblo. La organización se empieza desde que acaba esta. A lo mejor te tomas 15 días de relajar, pero luego empieza otra vez preparando trajes, arreglando los que se han estropeado, organizando recreaciones que se hacen fuera, en fin, telas para trajes nuevos y cosas de esas. Que siempre, siempre pasa, o sea, todos los años pasa lo mismo. Acaba la batalla y 15 días después empieza a organizar la siguiente. Hay unos que solamente son recreacionistas en sí. Se van y le dicen, oye, pues mañana tienes que ir a tal sitio, mañana tienes que pagar esto. Hay otros como Sara o pocos más que nos implican. Yo, por ejemplo, este año voy a cocinar cobrando, pero aún así no se ha presentado mucha gente voluntaria para trabajar. El año pasado lo hice gracias, o sea, lo hice porque quise. Pero bueno, lo hacemos por el pueblo. Yo lo hago por el pueblo. Bueno, no es que por el pueblo lo estoy haciendo por los recreacionistas que vienen de fuera. Bueno, y por el pueblo, por supuesto. Y los que han metado en otras batallas también dicen que lo han, que es muy bien, que el comportamiento de la gente de fuera es genial. Intentamos que en esto sea igual. Es decir, yo por mi parte, con la comida, voy a intentar que les guste y que esté bien. Y luego una vez, por ejemplo, fuera de cara en la batalla, y pues estar bien con ellos, no tengo por qué discutir. O sea, que esto, aunque sea, hacer honores a la batalla que pasó aquí hace 200 años, también esto es una diversión. No se trate de reírme mientras esté luchando, pero si después, oye, pues bien, un trato bien con la gente. Vamos a escucharme, al ataque. Vamos a atacar primero. Como lo hagamos la primera vez, lo vamos a atacar la segunda. Vamos a salir al paso, al trote y al galope. Vamos a atacar. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señora, me van a ir coger acá de arriba. Para los participantes hay muchas cosas que se puede aprender a un nivel más obvio, vestirse en el traje de la época. Estamos en la batalla, en la sorpresa de Río Bolívar. Lo represento al coronel Inglis, un capitán en su momento de un regimiento, el 57 West Mill S. Regimen, un regimiento británico que combatió el 16 de mayo de 1800 en la Albuera. Y es un regimiento que hoy en día sigue vigente, un regimiento con muchísimas historias. Y gracias a ellos he conocido un montón de ingleses. Bueno, ya estoy intentando aprender la lengua, hablo un poquito, me muevo con ellos. Es muy bonito. Se pone uno el papel y por respeto a lo que representa, que es historia, pues acaba sintiéndote a gusto con lo que estás haciendo, molesta cuando te dicen que te vas a disfrazar, te molesta, porque yo no me disfrazo. No, me pongo un uniforme e intento de llevarlo con respeto por lo que representa. Avanzando desde este, hay también, sí, hay la cuestión de los trajes, etc. Los trajes del pasado no son fancy dress. y es posible elaborar trajes malos y trajes buenos, etc. Pero obviamente, mucho depende del aspecto de los combatientes. De ahí para arriba, de 500 euros para arriba. De 500 euros para arriba. Después, los chacos, por 200 euros como mínimo. No se los quita nadie. Los botones, yo, en botones te puedes gastar perfectamente 50 o 60 euros. Claro, cada botón vale un euro. Pero luego no es tampoco el dinero, es la implicación que tú tengas sobre la historia. Yo cuando me pongo un traje, ahora, pero yo cuando me meto en batalla con mi marido y yo intento hacer y recrearlo y meterme en el papel, aunque no seamos actores, pero intento meterme en el papel, aunque no quieras, te metes en el papel. Suerte de que mi mujer entiende que esto es lo único que me gusta, realmente. Y yo desde que me pongo el pantalón, que es lo primero que me pongo, yo ya no soy español. Ya soy portugués y además del quinto de cazadores. Yo lo vivo a 100%. Si, podemos añadir algo más, ¿no? En otros países podemos funcionar como portugueses o como soldados de otros países con alteraciones de nuestros uniformes. Nos todos tenemos varios uniformes. Este nosso amigo está a fazer de francés hoy, mas también tiene uniforme de caçador, puede hacer de soldado de caçador portugués, de infantaria de marinha. Todos nosotros tenemos varios uniformes también que podemos utilizar. También, obviamente, el papel del ejercicio de las armas y la preparación militar es muy importante. Hay que saber manipular las armas, hay que saber marchar, hay que saber maniobrar. Las armas, las armas, aquí no coge cualquiera un arma. No, aquí tienes que tener tu licencia, tu permiso, tu permiso, tus cosas. Y tienes que saber que aunque tú no estés cargando una bala, estás disparando pólvora. Claro que le salta. Y que yo no te puedo disparar aquí. Porque te quemo la cara. Porque es que te quemo la cara. Hay que disparar para arriba. Tienes que disparar para arriba, tienes que disparar. Si yo estamos así en línea, porque en línea vamos así de pegado, yo no puedo disparar aquí porque a él le voy a quemar. Tengo que doblar para arriba y tirar para que salga para arriba. La mitad de los ejércitos se formaba de caballería. Organizar unidades de caballería para las recreaciones cuesta una bomba. Incluso cuesta mucho más que una bomba. Podemos elaborar bombas sin dificultades. Elaborar caballos es muy difícil. Es muy difícil. Estuvimos acostumbrándolo. Estuvimos un tiempo. El primer año íbamos 15 días antes nada más que ensayar y acostumbrarlos a los dos cañones. Y bueno. Aunque hay caballos que no hacen nada. Y otros que nos cuesta más meterlos en los tiros y a los cañones y los tambores. Todo eso influye mucho. El jaleo de la gente en la calle y luego por la tarde en el desfile. Pues todo es complicado también. Todo es complicado. Entonces, igual que nosotros tenemos que ensayar, pues los animales también hay que prepararlos un poco. Es imposible colocar 1500 personas de una aldeia o de un pueblo 100% riguroso históricamente. Este rigor histórico puede tener varios niveles. Digamos que en el momento central de la recreación, todos los creadores deben estar con un buen nivel de veracidad histórica. Y después, pero eso es meia hora o una hora de batalha. Todo el resto del fin de semana, del día, puede existir con menos rigor, pero con más calor. Por lo tanto, hay lugar para todos los tipos de aproximación a la historia. Son válidos. Yo también lo llevo de un modo especial, porque lo que representa esto para mí no es solamente el venir de fiesta y recrear una parte de una historia. Todo lo que conlleva el que lleve este uniforme, lo que representa y las amistades que me ha proporcionado, el conocer otras lenguas, otras culturas, ha sido para mí algo muy beneficioso y muy bueno. Tiene la oportunidad de viajar por muchos sitios, conocer mucha gente de diferentes profesiones y de todos aprendes algo. Una experiencia muy buena, muy positiva. A quien acaba involucrándose 100% le acaba gustando mucho. Pocos son los que acaban dejando de salir fuera y participar en recreación, son pocos. Pues entonces es como si fuera toda la familia a hacer una recreación. Normalmente vienen todas las familias. Cuando hay un miembro, suele venir, porque la que se esconde es su niña. Es mi hijo, ella es mi mujer. Los dos, o sea, mi marido y yo venimos. En nuestra asociación lo que tenemos, por ejemplo, es Fernando Amari con sus dos niños y las dos novias de los dos niños, que son seis. Vienen todos completos. Arrastran de las familias. La vas arrastrando a todas las familias. La vas implicando y la vas arrastrando. Luego también la verdad que lo bueno que tiene es que te olvidas de todo. Solamente estás en este papel. Y la consecuencia que tiene es que trae un nivel de vida. La verdad que es un poquillo caro, pero te lo pasas bien, disfruta con los amigos. Y quieras o no, pues te sientes en familia a cada pueblo que vas. Y quieras o no, eso se agradece porque te acogen. Bajo los mandos ingleses se reunía además una heterogénea amalgama de regimientos británicos, entre los que destacaban los escoceses, pero también otros muchos provenientes de distintos países europeos, empezando por el ejército portugués. Por su parte, el despliegue napoleónico había aumentado exponencialmente su presencia en todo el país desde su primera entrada en 1801. Las derrotas en los primeros meses del conflicto, y muy especialmente la victoria española en Bailén, motiva al propio Napoleón a elevar el contingente destinado a la península con 250.000 hombres de la Gran Armée, el gran ejército imperial que luchaba en toda Europa en la expansión de los dominios de Francia. Como en el caso británico, bajo su bandera se reunieron levas procedentes de territorios anexionados, o afines tales como Bélgica o Países Bajos. Luis Boté, soy hijo de aquí de Arroyomolino, vivo fuera pero la batalla nos atrae a todos los arroyomolinenses. Yo soy nacido en este pueblo, estuve aquí viviendo hasta los siete años y medio, a los ocho me marcha a Madrid, soy un emigrado de la necesidad. Vengo dos noches al mes, duermo en este pueblo, y desde que me jubilé, y soy feliz. Es entrar por la puerta del pueblo y ya soy feliz con estar aquí. Yo no soy del pueblo, soy del pueblo de Guadalajara. Resulta que yo tengo una hermana casada aquí en Arroyomolinos, y yo vine a ver a mi hermana y a la familia de mi hermana para conocer el pueblo y tal. Entonces yo me enamoré de la que ahora es mi mujer. Pero actualmente, y a través de esto de la batalla, todo el mundo me conoce a mí, y ahora cuando viene mi hermana dice, mira, esta es la hermana de Jesús. Con lo cual, o sea, ha cambiado tanto la relación de que antes no me conocían apenas, y ahora resulta que me conoce todo Cristo a raíz de la batalla. Bueno, la batalla está repercutiendo muy positivamente para que el pueblo recobre la notoriedad en Extremadura y fuera, porque los hijos del pueblo, el exilio interior hizo que se marcharan a Barcelona, Madrid, lo que sucedió en los pueblos. Todos los vecinos de aquí y los que están fuera, si se mete uno en las redes sociales, están viendo que la batalla es un... y que ha salido muy positiva, y esto también ha hecho que reviva el pueblo, puesto que no es la recreación de la batalla que hacen ahí, que la hacen bastante bien. Lo que define a Arroyomolinos es su pequeña batalla en un pequeño pueblo, y que los habitantes de este pueblo se van a empeñar en hacerla grande, pero en Arroyomolinos. Los ingleses desembarcaban en Portugal, originalmente bajo el mando de South Wellesley, es decir, Wellington luego. Y Wellington ganó un par de batallas en Portugal, y por fin los franceses capitulaban y volvían a Francia. a Francia. Y el mando del ejército pasó a Moore. Bueno, Moore avanzó a España para ayudar a los españoles, pero había toda una serie de dificultades. Por fin, Moore, después de una intervención breve en la campaña, tenía que fugarse hacia la costa para evacuar a los británicos. La guerra de independencia se puede dividir desde el punto de vista militar en varias fases. La primera fase sería la primera invasión, que es posterior a la derrota francesa en Bailén, que es cuando el propio emperador Bonaparte entra en España, a la cabeza de un ejército muy potente de veteranos de la Gran Armée de Alemania, y que trae como consecuencia las derrotas españolas de estos ejércitos improvisados en las batallas de Espinosa de los Monteros, la batalla de Gamonal, la batalla de la Coruña, en la que también se derrotan las topas británicas, y la batalla de Euclés. Al año siguiente, en 1809, la Junta Central, que es la que ha tomado el poder político en nombre del rey, sigue empeñada en mandar a los ejércitos, estos ejércitos españoles improvisados, a grandes batallas campales, y se sufren las derrotas de Medellín, de los ejércitos en Portugal, Wellington recibía el mando. Bajo Wellington, la seguridad de Portugal, la libertad de Portugal se estableció. Avanza a España fue otra cosa. Esta primera fase de batallas campales termina con la caída de la Junta Central, a principios de 1810, la invasión de Andalucía, y cuando se convirtió en la batalla de la Junta Central, cuando el poder político se refugia en la isla de León, en Cádiz, y se crean la regencia y posteriormente las cortes. Y durante el año 1810 y parte del año 1811, lo que se hace son operaciones pequeñas y preparar nuestros ejércitos e instruir nuestras tropas para las futuras operaciones. Aquí es cuando se dan las batallas por intentar levantar el cerco de Cádiz, la batalla de Chiclana, y la posterior campaña en Extremadura, la campaña de la Albuera, y a final de año, la que tiene como consecuencia también la batalla de Arroyomolinos y los intentos por recuperar la plaza de Badajoz. Wellington no podía avanzar dentro de España. Pero los franceses tampoco podían invadir a Portugal. Estaba como un empate, un equilibrio. Y Arroyomolinos, la acción de Arroyomolinos, Origeno en este periodo de empate. Vas aprendiendo algo más que no sabías, ¿no? De las tropas, de las compañías y tal, siempre vas aprendiendo algo más. Ciertos nombres del general general, o sea, que eran cosas que las habías leído un poco, pero bueno, como una historia, ¿no? A veces no he estado en ningún batallón ni nada. El año que viene sí que quiero estar en un batallón. Sí, porque me gusta y bueno, y quiero aprender algo más de la batalla. Por la gente, ¿sabes? Las tiendas del olvido somos aquí en el pueblo, pues las tiendas del olvido. Y hasta ahí el año pasado aquí tenía un bar y este año pues decidí montar una tienda. Somos como una gran familia, todo el pueblo, ¿me entiendes? Entonces no te importa hacerle cualquier trabajo a otra persona que tenga que hacer, ¿me entiendes? Entonces no le quitas el hacer nada. Y que sigamos con ello, que no haya riñas, que no haya que esto para disfrutarlo, para disfrutarlo, para que trabajemos todos, que se puede, pero nos tenemos que unir. En el momento que no estemos unidos, nada. Como no estemos unidos, aquí no se hace nada. Sí, además ahí es una cosa que nos está dando a conocer por todos sitios, ¿no? Porque mis hijas, por ejemplo, actúan aquí, van a la Albuera, que es en Portugal, salen fuera, entonces, de alguna manera se está dando el pueblo a conocer fuera de las fronteras de aquí, de alrededor, ¿no? La población civil está absolutamente diezmada en esos momentos y prácticamente ya no distingue si los que vienen son unos a los que vienen son otros, en el sentido de que no distingue en términos de sentimentalismo, ¿no? Se ve igualmente maltratada por el francés que por el español, ¿no? Lejos de la alta política y las tácticas militares, la guerra en las localidades era bien distinta. Sobre ellas recaían no solo la provisión de reemplazos y voluntarios, sino que igualmente habían de asumir el abastecimiento del ejército leal y la guerrilla y satisfacer los requerimientos de las tropas francesas, que en sus maniobras tenían como paso alguno de estos municipios. La comarca de Montanches, Arroyomolinos, Alcuescar, ocupan un lugar central, un lugar clave, y en concreto Alcuescar, porque por Alcuescar pasan una serie de caminos, una serie de comunicaciones que resultan, pues, básicas para entender su papel, ¿no? El hecho de que sea un nudo de comunicaciones va a hacer, precisamente, que eso la perjudique en cierto modo durante la guerra, porque por aquí pasan continuamente partidas, ¿no? La violencia de los saqueos franceses tiene un ejemplo dramático en la población de Arroyomolinos, que vive entre los meses de abril y junio de 1809 la llegada intermitente de las tropas que operan entre el Guadiana y el Tajo, al mando del Duque de Bellún, llegando incluso a concurrir más de 1.300 hombres en un solo día. El 5 de abril último llegó una compañía de dragones número 9, la que por su corto número, porque su jefe fuese de un carácter menos reprensible, se portó con la moderación de una partida como de artilleros, tan atrevidos y desatentos, que no perdonando respetos ni autoridad, se entran por casas y bodegas, robando cuanto dinero y vino en consentraron que fue a su voluntad. Principaron a registrar, robar y saquear, que era una compasión veron otros armados a la plaza, y otros al sitio donde se hallaban el mayor número de mujeres con sus hijas y ropas. Manchan y desfloran el honor más inviolable, y con el mayor insufrible ardor, roban y destrozan con despacato. Después de desarmar al pueblo, armados y con tambor batientes, se marcharon para Alcuesca. ¡Atención por la fuerza! Cuando los sucesos de Arroyomolinos tienen lugar en el otoño de 1811, la guerra casi en el ecuador de su desarrollo tiene sus puntos calientes en el noreste de la península y muy especialmente en las campañas de la frontera con Portugal, el eje de Ciudad Rodrigo, Badajoz y Cádiz, área de actuación del V Ejército Español, en aquellos momentos liderado por el general en jefe Francisco Javier Castaños y el general del Estado Mayor Pedro Agustín Girón. La retirada de las tropas francesas de Portugal en marzo y la batalla de la Albuera en mayo habían dejado localizados a los franceses en los puestos de Mérida al mando del general Jean-Baptiste Girard y en Almendra Lejó bajo las órdenes de Jean-Baptiste Drouet, conde de Herlón. Una posición está favorable para entrar de nuevo en el país vecino a través de Badajoz y avanzar hacia la Alto Guadiana. La división encargada de esta misión será la de Jean-Baptiste Girard. Los aliados conocen las nuevas estrategias del ejército napoleónico y las dificultades por las que atraviesa el ejército español. Al otro lado de la frontera portuguesa, entre el Vasco, Campo Mayor y Porto Alegre, y al sur del Guadiana, el teniente general británico Roland Hill ha conseguido reunir algo más de 16.000 combatientes con el objetivo de mantener Badajoz bajo vigilancia. Hill se siente seguro ante la fuerza de su contingente y solicita de inmediato a Wellington el socorro de las tropas de Castaños y el asalto a Girard. Wellesley responde el 17 de octubre. Estoy de acuerdo en que se dé asistencia al general Castaños y apruebo que adoptéis la medida más efectiva que lleve a Girard fuera de Cáceres y le haga cruzar el Guadiana de nuevo, si creéis que podéis hacerlo sin arriesgar Campo Mayor y el castillo de Euguela. Creo que sois demasiado fuertes para Girard, siempre que otra división del quinto cuerpo no haya cruzado el Guadiana. Si el general Castaños o sus tropas entran en el territorio portugués, nuestro comisariado puede proveerles. Sin embargo, la división de Girard, ajena a las decisiones que toman los mandos ingleses, decide la evacuación de Cáceres el día 26, queriendo llegar a Mérida el 28 de octubre. Lo primero que hice fue hacer un listado de personas interesadas en participar en una recreación. Pusimos un autobús para ir a la albuera para que la gente viera cómo se hacía y a ver si le entraba el gusanillo para participar. Se apuntaron 165 personas, lo que luego llegamos a ser 437 o por ahí. ¿Qué? 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 Re-enactores, si hablas con ellos, son muy preocupados con la autenticidad. ¿Qué? Where theatre is quite happily about reimagining and rethinking, even verbatim theatre, even theatre which is based on true events, that it's still a kind of fictive game. Re-enactment always has this drive toward some kind of authentic experience. Y eso es fascinante, porque hay una sensación en la que si solo se usa el correcto costumbre, y haces lo correcto, y hablas el correcto lenguaje, podrías obtener una visión que es diferente a esa visión que otras personas podrían obtener. Estas son auténticas, estas son auténticas, estas son auténticas de un soldado español, de un artillero. Entonces, pues ya, te mezclas muchísimo más. Hablas en los bares, es un tema de conversación. Todas las costureras cositas juntas, en el comedor social, todas, allí unas echas cosas de la mano a otras. La verdad que los propios niños, cuando hacen la instrucción, que en 2011 hicieron una mini batalla suya, ¿no? Y los propios niños, pues, más organizados, ¿no? El día 24, los bandos luso-británico y español se habían reunido en Aliseda, y comenzaban el acoso a las tropas francesas de inmediato. Al día siguiente, una maniobra de reconocimiento, dirigida por el conde de Pen Vilémug, sobre Arroyo del Porco, obliga a la retirada gala hacia mal partida, y seguidamente Hill envía dos brigadas de infantería, la Infantería española y la caballería de ambos, para atacar esta última posición, que, sin embargo, por entonces, ya había sido evacuada hacia Cáceres. Sin perder un instante, los aliados salen en persecución de los de Yigag, consiguiendo alcanzar su reto a guardia. El general enemigo Girard, que se hallaba en Cáceres con la división de su mando, se puso en retirado, así que por su caballería avanzada asupo nuestro movimiento, y por más que la española y aliada del mando del general conde de Pen se esforzó a alcanzarlo en su marcha, sólo se tiraron algunos tiros entre nuestros descubridores y los tiradores de la retaguardia enemida. Teniendo certezas sobre el camino que había tomado Yigag, Pen Vilémug desde Cáceres y el resto del ejército aliado desde el mal partida, inician la persecución del contingente francés el día 27 por separado. Así los ingleses toman la Vía de la Plata, atravesando Aldea del Cano y Casas de Don Antonio, mientras la caballería española sigue el mismo camino que los franceses. Durante el trayecto Hill, fue informado del movimiento enemigo, con la sorpresa de que Yigag no ha tomado medida extraordinaria alguna frente a un posible ataque. Durante la marcha, recibí la información de que el enemigo acababa de dejar Torremocha aquella mañana, que había detenido su cuerpo principal en Arroyomolinos, dejando su retaguardia en Albalá, lo cual era la prueba irrefutable de que permanecía ajeno a los movimientos de tropas bajo mi mando. Hice entonces una marcha forzada hacia Alcuescar esa tarde, donde las tropas habrían de permanecer fuera del campo de visión enemigo y no estaba permitido disparar. Yigag llega a Arroyomolinos esa misma tarde y distribuye sus tropas en posiciones nada preventivas. El propio Yigag se alojará en la casa del alcalde, no así la retaguardia de caballería ligera de André Louis Vritch. En un primer momento, prevista para pernoctar en Albalá, fue conducida a última hora hasta Arroyomolinos, donde establecieron vivac al noroeste buscando refugio de la lluvia que no dejaba de caer. Asimismo, Vritch habría informado a su llegada a Arroyomolinos de que unas tropas inglesas sobre el flanco derecho parecían dirigirse hacia ellos. Pero Yigag no solo habría creído a sus oficiales, sino que incluso ponía en duda la credibilidad de tal información. Usted no ha visto bien. Sus inquietudes no tienen fundamento. Mientras, a apenas seis kilómetros de allí, las tropas aliadas ponen en marcha todo un dispositivo para no ser descubiertas por el ejército francés. El regimiento 71 escocés se establecía en la población de Alcuescar, cubriendo los accesos con centinelas que impedirían la salida de informantes hacia el otro lado del bando. Si bien, en sentido contrario, los británicos recibirían información puntualmente de los movimientos franceses. Cada medida de precaución fue adoptada para evitar que el enemigo obtuviera información de nuestro campamento, así como de nuestro número o intenciones. No se permitió hacer fuego en el bivac durante toda la noche. Cuando esta orden fue comunicada a los soldados, se recostaron como pudieron, y sin hacer el menor ruido, se arroparon con sus mantas para el descanso. Aunque la lluvia en ese momento caía copiosamente, cada hombre se resignó a su suerte, y aguantó la miseria de lo que le había tocado con gran fortaleza, siendo en ese instante a la vez un hombre y un soldado. tantas raíces del Kluxo y signora Giroápestreco ¡ motivates en los escuelas! ¡Ense de 2000! ¡Vamos cargados, venga! Segunda línea, apunten! Primera línea, apunten! ¡Mi capitán! ¡Vamos! ¡Primen la línea, apunten! ¡Que se deje el arma! ¡Que se deje el arma! ¡Anda que la hemos cogido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se dispara! ¡Vuey! ¡Vuey! ¡Bien! 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 Esto es lo que hicimos el segundo año. El primero, ¿no? Eso fue el primero. Bueno, esto fue el segundo año porque ya cuando hicimos los tres. Tardamos dos meses, más o menos, en rematar los trajes para que la batalla estuviera todo bien. Y estuvimos mucho tiempo cosiendo. No, la que no sabíamos... Estamos 45, me parece que estamos. Somos 45 socios en nuestro... Agotamos en todas las mercerías de Cáceres y de toda la provincia botones y de todas las cosas porque no había ya, bueno, aquel año que fue. Y luego ya nos pusimos el traje y lo estrenamos para ir al Cuescar a desfilar. Y este año nos hemos puesto los correajes nuevos, que esos no... Los correajes y las... Y las... Y las... Y las... Las placas. Y las armas. Ya tenemos... Ya nos hemos sacado permiso de armas, algunas. Y tenemos armas de fogueo. Porque solo teníamos una. Y ya tenemos por lo menos ocho en nuestro... Batallón. Nosotros hablamos en nuestro batallón, que es el español. Lo que queremos es que se meta gente joven. Porque nosotros ya estamos por las rodillas. Somos muy mayores. Y mi prima la te dice... Una crisis de artrosis. Una crisis de... Nosotros no quisimos entrar, pero dijimos, bueno, para que esto siga. No, sí. Vamos a entrarnos, para que luego la juventud siga. Claro. Porque ya... Eso fue un sorteo. Para Leonor y para allá y para acá. Fue un sorteo. Y en el sorteo a cada uno le tocó el batallón que tenía que ser. Los ingleses. Los franceses. Los portugueses. De Portugal hay poquita gente. No hay mucho. Sí. Nosotros sí. Nosotros somos un número bastante bien. Normalito. Los ingleses son todos... Pero nosotros queremos que en el nuestro entre jóvenes. Porque es que ya... Vamos para los sesenta. Y cuando menos mire nos vamos a poder desvirar. Yo tengo sesenta. Voy a hacer sesenta y uno. Sí. Yo soy joven todavía, que yo puedo seguir. Sí. A mí la escopeta me cuesta un poco. A mí lo que más gusta este año es la... Eh... Disparar. De verdad. Disparar. Es que es emocionante. Es muy emocionante. Yo decía que no iba a disparar. Parecía que era complicado. Y yo decía... Ay, mi mía. ¿Por qué me la habré comprado? ¿Por qué me la has descansado? Bueno pues... Pero luego da gusto. Es que... Mis hijas me decían desde más la que valía. Pues yo... No es que es un vicio. Se nos terminó la pólvora y estábamos deseando que nos dieran cartuchas para disparar más. Que en nuestro batallón somos poquitos... Hombres. Más bien mujeres. Y uno de los chicos pues se compró claro la escopeta. Y... Madre mía. Si no es por estas. No tira ni uno. Porque no sé qué le pasa. Que entren hombres si quieren. Pero que nosotros seguiremos siendo soldados. Seguiremos siendo soldados. Las aguaderas. Había aguadoras. Había campesinas. Había aguadoras. Y también. Pero que nosotros seguiremos siendo soldados. Y nos jubilaremos siendo soldados. Yo sé. Cuando salga... Si nos quieren ascender a capitanes, pero... No, porque el capitán ya no nos vea. Vuelva... Sobre las dos de la madrugada del día 28 de octubre, el general Hill pone en movimiento las tropas y se ponen en marcha hacia Arroyomolinos. El camino se hizo especialmente difícil, la noche era oscura, la lluvia caía con una fuerza extraordinaria y algunas crónicas hablan incluso de que una espesa niebla cubría el camino. La caballería inglesa al mando de Robert Ballard Long, dos de Úsares, nueve y trece de dragones ligeros, fue la primera en salir. Sin embargo, un imprevisto, debido a la adversidad del tiempo y el terreno, interrumpió su paso. Uno de los cañones a los que seguía cayó mal en un barranco que cruza el camino y la existencia de un alto muro a la izquierda y una zanja profunda e intransitable a la derecha bloqueó y retrasó nuestro avance casi una hora y media. La respuesta a este incidente fue inmediata, adelantándose la caballería española de Pémbilemú para custodiar las columnas de infantería y artillería que habían salido seguidamente a la inglesa y así conducirlas por un camino alternativo más accesible. A poco más de un kilómetro de alcanzar Arroyomolinos, Roland Hill detiene las tropas y las prepara para el ataque, organizándolas en varias columnas. Una columna de infantería aliada, cuyo principal grueso estaba constituido por la Brigada Howard, que además contaría con el apoyo de la Infantería Española de Pablo Morillo. Esta columna marcharía directamente al pueblo a fin de interrumpir la reunión de las brigadas de caballerías, establecidas al norte y sur, respectivamente. Y otra columna de infantería aliada por la derecha, formada en su mayor parte por la Brigada Wilson, para cortar al enemigo los caminos de Mérida y Medellín y de este modo evitar la retirada del ejército imperial. Esta columna además estaría reforzada por los batallones portugueses del coronel Ashworth. Una y otra estarían articuladas en su centro por la caballería española de Penville-Mur, seguida por el resto de la inglesa a las órdenes del teniente coronel Erskine, sin el contingente de Robert Long, que aún no se había incorporado debido al incidente en el camino de Alcuescar. Simultáneamente, el ejército francés comienza a prepararse a primera hora de la mañana para seguir el camino hacia Mérida. La segunda brigada de infantería del general Raymond parte en torno a las cuatro de la mañana hacia Medellín a través de la Serena. Al amanecer, Bron se pone en marcha con el 20 Regimiento de Dragones y, aún en Arroyomolinos, comienza a reunirse la infantería en la salida del camino hacia Medellín, mientras que la caballería, desencillada, permanece atada a los árboles. ¡Fuego! ¡Fuego de artillería! ¡Fuego! ¡Fuego de artillería! ¡Fuego! ¡Fuego de artillería! 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 ¡ ¡Vamos! Pero la retirada de tropas imperiales de Arroyomolinos nunca tendría lugar. A las 7 de la mañana comienza la operación aliada. El ruido de la tormenta se convierte en cómplice de la formación del dispositivo en torno al pueblo. Más de 10.000 aliados rodeaban a unos 3.000 franceses que habían quedado en el pueblo tras la partida de Remond. Los primeros en abrir fuego es la columna de Stewart, que sale de la oscuridad rodeando la brigada de Dembowski al son de las gaitas escocesas y entonando hurras, con la única misión de abrir camino a los aliados y eliminar cualquier obstáculo que pudiera impedir el desarrollo de la incursión. Dembowski reacciona rápidamente, forma en columna y ordena al 2º Batallón del Regimiento 34 frenar a los tiradores ingleses que comenzaban a entrar en el pueblo. El ruido de los disparos alerta a las tropas francesas y el general Girard acude de inmediato a la posición de Dembowski, abriéndose paso a través de los primeros atacantes. Según recoge en su informe del enfrentamiento, Girard fue consciente desde el primer momento de las fuerzas enemigas, pero no podía abandonar la caballería en referencia no solo a Dembowski, sino a la brigada de Bridge, de la cual en ese momento no tenía noticias. Mientras, la columna de Howard circunvalaba por la derecha el pueblo hasta situarse al pie de la Sierra de Montánchez, y la caballería avanzaba paralelamente en las columnas de infantería. Por su parte, la infantería francesa del 34 ordena retirada hacia la salida de Mérida y Medellín, organizándose en cuadros, dejando su cuerpo de caballería a la izquierda. Sin embargo, las tropas británicas reaccionaron por un ataque del 71, parapetado tras los cercados de las huertas y el 92 formado en línea a su derecha. Entre tanto, una parte del 50 ocupaba el pueblo y hacía prisioneros, y otra se sumaba al ataque de los Highlanders con los tres cañones, consiguiendo deshacer buena parte de la formación francesa. Poco a poco, Girard había ido avanzando con el resto de su infantería hacia el cruce de Mérida y Medellín, donde advierte las dimensiones del ataque aliado sobre su infantería y el avance de la columna de Howard a la que se había unido Pembe-Lemur, seguido ya de Long. Ante esta situación, el general francés ordena la retirada de los tres batallones que le quedaban hacia el camino de Trujillo, al pie de la Sierra de Montánchez. Aunque no todo está perdido por el bando imperial. En ese momento, el general André François Brom, que habría escuchado el ruido del asalto, vuelve para socorrer a lo que queda de sus tropas, pero aún con un contingente de 150 caballos y descargando hasta tres veces sobre el enemigo, las puertas seguían siendo desproporcionadas. De ahí que en pocos minutos su caballo fuera derribado y hecho prisionero junto al duque Prosper Louis d'Aranbert, coronel del Regimiento 27 y pariente de Josefina. Para entonces, la columna de Howard que había rodeado el pueblo había alcanzado el inicio de este camino y el Regimiento 28 de la misma interceptaba la retirada de Yigar, consiguiendo retrasarla hasta la llegada del resto de escuadrones. Ante el acoso de los aliados, Hill ofrece al general francés la rendición, pero más al contrario, Yigar da orden a sus tropas de dispersarse y adentrarse en la Sierra de Montánchez, con objeto de reunirse luego en el camino de Trujillo. Estaba rodeado. El general enemigo me pide que me rinda, pero me abro paso con la bayoneta e iniciamos lentamente la retirada. Por una fatalidad sin precedentes, nuestra artillería no me seguía. La lluvia había apagado sus mechas y la artillería enemiga atacó duramente a nuestros batallones. Perdí a mucha gente. Me di cuenta que era imposible mantenerme en la llanura por más tiempo y estaba respaldado por el resto de las armas. Entonces decidí la retirada hacia las montañas, aunque ello suponía abandonar mis tres piezas de artillería. Y me decidí. Ordené un movimiento a la derecha y me lancé hacia las alturas que se extienden sobre Montánchez. ¡Atención! Power march! ¡Bien! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucedió en el ejército? ¿Qué sucedió en el ejército? ¿Qué sucedió en el ejército? ¿Qué sucedió en las familias? ¿Qué sucedió en el ejército? Así que tenemos que mirar cómo presentar ese periodo de historia o cualquier periodo de historia para hacer que sea más bienvenida para las mujeres para que se vayan a pasar solo la weaponry y el equipamiento. El 28 de octubre, con ello siendo un honor único para el 34 de la Borda Regiment. A Royal Day en la victoria period comenzó a ser celebrado como un special regimental día. La primera ocasión en el que hemos tenido fotografía evidencia de los franceses que se han llevado en el Parade es 1905, donde se han estado en Plymouth. Y luego, después de la I World War, el formal bit de la Parade, no solo celebrándolo el día, pero donde se han llevado a la drums. En el 1920s, se han empezado a vestir siete drummers como los drummers de la Regiment de la Regimenta en 1811. Así que se han llevado a la Parade con los periodos de la Uniformes y se han llevado a la seis franceses y la drummajora de la staffa. Y la Regimental band would play tres pieces of French music. La Marseillaise, a tune called La Reveille Passe, que creo que era la Regimental March de la French 34. Así que se han empezado a formar un proceso. Y cuando podían hacerse, y siempre lo 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 podían hacerse, con el sucesor de la 34 Fund, que era el 1st Batallion, que ellos tenían la Parade y luego, en años, como durante la I World War y la II World War, donde no tenían la Parade, y siempre lo podían hacerse algo para comemorar Arroyo Day. Y ha continuado, y ha continuado hasta 1959, y luego, cuando la Regiment cambió su nombre a la King's Own Royal Border Regiment, se llevó la Regimenta y ahora somos parte del Duc de Lancaster Regiment. Arroyo Day es todavía un día especial, así que ha superado hasta el presente. Pero creo que, con los links con España, hemos hablado hoy sobre los links internacionales, sobre cómo podemos trabajar con un museo en España, y mirar nuestra historia aquí y la historia allí, y quizás hay algo que podemos hacer juntos, que puede ser una exposición, que puede ser un tipo de exchange de curadores, o información, y con la tecnología ahora, que debería hacer cosas más fáciles. Pero también, es también, para engañar la audiencia, para ver a los jóvenes, para ver a los jóvenes, para que les haya interesado en eso, para que les haya interesado en eso, para que les haya interesado sobre ese periodo, y ponerlo en contexto. Entonces, puede ser que ellos investigan en 1811, puede ser que ellos investigan en los momentos laterales, puede ser que ellos investigan en la progresión de la historia de los links entre España y nosotros, así que hay muchas formas de hacer eso. Esto es real life, esto es realmente lo que ocurre. Es todo muy bueno, escaping into action films y blockbusters, pero hay siempre una historia de real life y esto es realmente lo que ocurre. Y esto es real life lo que ocurre. Y, para ser honest, hay buenas historias que existen. Todos estos historias originan desde la historia y la historia es full de absolutamente fascinantes historias. El ejército francés, reducido a apenas un millar de soldados, se despojó de todo aquello que fuese un obstáculo en la subida, solo conservando los fusiles que actuaban como apoyos en un terreno tan escarpado y las águilas de los dos regimientos que quedaban de la brigada de Dembowski, el 40 y el 34. En este impas, los aliados se reorganizan rápidamente para iniciar la persecución. De un lado, el brigadier Morillo con la infantería española así como un batallón inglés y otro portugués a su cargo. Toma la posición más avanzada y sube la sierra por el lado septentrional hacia su parte más elevada, mientras el 39 inglés, el 13 de dragones ligeros y la infantería portuguesa de Ashworth lo hacen paralelamente por el camino de Trujillo y el resto de la brigada de Wilson sigue los pasos de las tropas galas por la ladera de la sierra. Una vez reunidos en lo alto de la sierra, llega aquí los suyos comienzan el descenso hacia el este. Mientras, Morillo había alcanzado otra de las cumbres donde divide, por una parte, el Batallón de la Victoria junto a la Legión Extremeña que bordean la sierra por su lado más escarpado y por otra, el mismo, con el resto de la división española y los batallones aliados que descienden por la quebrada hacia la derecha. En ese momento se encontrarían con las tropas francesas que habrían conseguido hacerse fuertes y las empujan tras un intercambio de disparos de media hora hacia la llanura en las inmediaciones de Valdemorales. Sin embargo, la salida hacia el camino de Trujillo y el pueblo de Valdemorales está bloqueada por el 39 Inglés seguido del resto del contingente. Dembouski reorganiza la formación y se preparan para reprimir el ataque aliado. Se produce un duro enfrentamiento que fuerza por segunda vez la rendición de los franceses, la cual de nuevo será rechazada. La habilidad de la defensa francesa consigue finalmente abrirse camino hacia el norte entrando en el bosque de encinas del Morrón del Jabalí por la derecha. En este punto, los aliados inician una persecución siguiendo su retaguardia muy de cerca. Aunque Morillo trataría de interceptar su vanguardia dirigiéndose hacia Torre de Santa María, los franceses habían dirigido su marcha hacia el desfiladero de Zarza de Montánchez. En sus inmediaciones se habrían encontrado con el Batallón de la Victoria y la Legión Extremeña, quienes por tercera vez ofrecen la capitulación al general Yigar, que la vuelve a declinar y consigue con éxito su retirada hacia Iba Hernando. Tras ellos, llevarían el Batallón español y la Legión de Daunique, recorridos unos kilómetros y agotados, renunciaron a continuar. Lo mismo ocurrió con Morillo, que advirtiendo el cambio de dirección que habrían tomado los franceses, siguió únicamente hasta divisar el pueblo de Santa Ana. A lo largo de esta persecución, una buena parte del ejército aliado se había visto obligado a retirarse con los prisioneros hechos durante el acoso a las tropas francesas. Asimismo, cuando Yigar se adentra en la sierra perseguido por la infantería española, Hill reorganiza el resto de sus tropas para seguir a los franceses que huyen hacia el sur por Medellín hasta Mérida, llevando de nuevo a la vanguardia a los de Benville Mug. En el transcurso de la jornada del 29, las tropas aliadas se irán estableciéndose en Mérida, donde permanecerán dos días más. por el mundo se convirtió de la derecha. ¡Vamos! 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 Pero ¿qué había sido de Yigach en realidad? Tras descansar por la noche del 28 algunas horas en las inmediaciones de Iba Hernando, los apenas 400 hombres mantuvieron su huida hacia Zorita para seguir luego a Navalvillar de Pela y más tarde a Orellana, tomando contacto con las tropas del Mariscal Drouet en la población de Rivera del Fresno el 2 de noviembre. El conde de Erlón reclama a Almendralejo a Yigach, donde encuentra orden de personarse de inmediato ante Jean de Diezult, en Sevilla. Este lo releva del mando y lo envía a París acompañado de un informe poco favorable, donde se daba debida cuenta de todas sus acciones. Ante la deshonrosa actuación militar de las tropas sorprendidas por el enemigo, comienza el cruce de acusaciones en las que los mandos superiores del V Ejército Galo intentan disculpar el abandono de la división de Yigach a su suerte en una zona hostil. Asimismo, se culpabiliza a Yigach de un exceso de presunción y confianza al ignorar los avisos de posibles ataques de las fuerzas aliadas. E igualmente entraría en escena André-Louis Britsch, cuya caballería ligera muchas crónicas sitúan en el punto inicial del ataque y que habría descuidado la guardia de su flanco. Su huida en el desarrollo de la batalla ayuda poco a su defensa frente a estas recriminaciones. Bueno, pues yo soy el corporal. El corporal es un similar cabo en español. En cada regimiento tenemos dos mandos, ¿no? Uno tiene un salé de un capitán, por ejemplo, el mío es un cabo y un teniente. Somos el regimiento del 34, somos de ganadero, de Cumberland. Somos soldados, somos 33, disparan prácticamente todos. Estamos muy metidos en el tema de la batalla. Yo soy la capitana, me conocen por la capitana, pero en realidad mi cargo oficial es teniente coronel. Yo he llevado bien porque desde el principio el batallón ha sido un grupo de compañeros y yo he dado totalmente confianza a mis soldados para que aporten todo lo que crean conveniente y para que digan, hagan o deshagan. Desde ese punto he empezado dando mucha confianza. Entonces ya me he ganado poquito a poco el respeto ese. Les he dado confianza, ellos me han hecho caso a mí, yo les he hecho caso a ellos. Yo he respetado a ellos, ellos me respetan a mí. La decisión de que fuese yo fue un poco relativa. Había que dar órdenes en inglés y mis soldados, como son tan valientes, dijeron que a los que sabían inglés. Al comprarnos de disparo ya, bueno, al principio cuando dispararon la primera vez a mí me temblaba hasta el alma. Porque yo no había cogido un arma en mi vida. Vamos, yo ni la mitad. Los que han ido a la caza o han hecho mili, pues sí. Pero vamos, nosotras, las tías, la mayoría no habíamos tocado un arma en la vida. Ni de valines. Aparte de ser capitana y mejorar mi uniforme, también mejorar el uniforme de mis soldados, de decirles que tienen que cambiar, que tienen que aportar, que tienen que poner nuevos, que tienen que quitar. También me encargo de realizar gorros a nuevos soldados, de realizar detalles a... Ahora comienza con nosotros una inglesa, una supuestamente es como la mujer de un cargo de un sargento, de un coronel, de un capitán. He realizado también esos gorros. Entonces mi familia en casa es puro desmadre. El concepto de la mujer y el rol que teníamos ubicado a ellas y la autoestima de ellas ha cambiado mucho. Eso se nota, eh. Pero actualmente, en el vestido de la mujer, tú estás haciendo algo algo diferente y estás caminando fuera a través de una ropa diferente. Y eso... ...pues en tensión, al menos, todas las rolas que estás viviendo o que estás viviendo. Y eso es increíble. ¡Gracias! 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 La repercusión que este hecho estaba adquiriendo en la prensa de Londres hace que el mismo Napoleón intervenga de inmediato interesándose vivamente en aclarar lo sucedido y pidiendo las explicaciones correspondientes a cada una de las partes implicadas, con especial atención a Jean-Baptiste Girard y a André-Louis Bridge. No se tiene certeza sobre la opinión del emperador sobre ambos, si bien sí hubo castigo ejemplarizante para el general Bridge, a quien sancionó con una excedencia forzosa durante algo más de nueve meses para luego ser reintegrado en la brigada del primer bando en París y más tarde destinado a Verona. Por su parte, Girard no fue penalizado y fue enviado a Alemania, donde destacó por su meritoria intervención en la Batalla de Lucen en 1813, en la que coincidiría de nuevo con Bridge, muriendo dos años más tarde por las heridas recibidas en la Batalla de Ligny. En el bando anglo-portugués, el éxito de la operación liderada por el general Roland Hill tuvo inmediatamente repercusiones en su vida militar, siendo ascendido en diciembre a teniente general. Hill mantendrá su actividad militar en la lucha de Inglaterra contra el ejército imperial hasta Waterloo, donde participó activamente. Recibió considerables condecoraciones y desempeñó igualmente cargos políticos importantes hasta su muerte en Srobshire en 1842. El brigadier Morillo participaría en otras acciones militares importantes. Intervino en la defensa de Badajoz y sería destinado en misiones destacadas en La Mancha y Extremadura, hasta que en 1813 las acciones en Vitoria y los Pirineos consagran su renombre militar, primero como Mariscal de Campo y más tarde como Teniente General. Tras la Guerra de la Independencia, Pablo Morillo será enviado a América hasta 1820 para finalmente intervenir en la Primera Guerra Carlista. Jus enfin, Jus spot atatal de Hidrey. Jus spot atatal de胡bo already Aber Mitte Jusある Arc let's go let's go let's go let's go ¡Gol! 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 En lo que tenemos Son dos cifras totalmente dispares, totalmente distintas. Unos hablan de 3.000 participantes por el lado francés, con 2.000 bajas, entre los cuales 1.400 prisioneros. Y otros tan solo hablan de 600 bajas. Hay consenso, al menos, en las capturas de mandos napoleónicos, tales como el coronel Príncipe d'Aranbert, el general Braun o Teófil Boirol. Y en el requisamiento de las pertenencias francesas, entre las que se conservan a modo de trofeo de guerra, los tambores que el regimiento 34 inglés había conseguido arrebatarles. No es una batalla muy conocida en Francia y eso por varios motivos. El primer motivo es que la historia militar en Francia, bueno, no tiene mucha fuerza. Es que desde los anales, los famosos anales, se considera que la historia batalla, como se decía, bueno, tiene su interés, pero es un interés limitado. Luego, hay que decir que en Francia los especialistas de Napoleón suelen manifestar un desinterés olímpico por lo que se refiere a lo que llamamos la campaña de España. Y eso por un motivo esencial, es que fue, bueno, pues intervinó muy poco el propio emperador en esta batalla. No es por lo de la derrota final. Y el tercer motivo por el que no se habla mucho es por la censura total que existió durante todo el imperio sobre lo negativo y todo lo que podía perjudicar a la visión de triunfo del emperador y de su ejército. Arroyo Molinos fue una acción de la guerrilla, no digo de guerrilleros, de la guerrilla, una acción de la pequeña guerra, pero librada por fuerzas regulares. Y hay que decir que acciones de este tipo con fuerzas regulares iban a tener, no podían, excepto que tener mucho más impacto que acciones con cupúsculos pequeños, de gente con navajas y etcétera. Bien. Y bueno, de ahí Arroyo Molinos. Para los franceses no pasa nada, no pasó nada. Fue algo sin importancia ninguna. Creo que las dos versiones son tan erróneas la una como la otra. Primer punto, no se puede decir que no pasa nada cuando se pierden como mínimo 800 hombres de esas famosas bajas de las que hablaba hace un momento. No se puede decir que no pasa nada, y efectivamente, sobre todo cuando se toma en cuenta el sistema, que es el sistema de Wellington, del Lord Wellington, que bueno, pues es un sistema que practica una guerra de desgaste. En cambio, lo que sí es cierto es que, bueno, pues no cambia las líneas desde este punto de vista. Los franceses tienen razón cuando dicen que no tuvo tanta importancia como se quiere decir. Pero sin embargo, fue una pérdida, fueron pérdidas muy severas. Intenta flanquear alguna de estas unidades. No, 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 no es algo que los estudiantes no pueden ver porque es realizado en un modo de amator. Y eso es genial porque, desde mi punto de vista, significa que es realizado sin interferencia con el conflicto. Creo que el problema es, en tu pregunta, que no es que reenacte es popular historia. Creo que podría ser algo de suerte, si entiendes lo que quiero decir. Aliados y españoles celebraron por ambas partes la acción de Arroyomolinos, como una victoria de honor y pericia militares. El día 4 de noviembre de 1811, el ayudante del general Castaños informó a las Cortes de Cádiz del éxito de esta acción. Las Cortes felicitaron oficialmente al general Gil por el desempeño en la acción de Arroyomolinos. Gil responde diez días después. Estoy muy consciente del honor que se me confiere y comunicaré el decreto de la regencia a los generales, oficiales y tropa bajo mi mando, con la confianza de que será muy apreciado por ellos. Y servirá de estímulo en su esfuerzo en una causa que cada soldado británico considera como propia. En la apertura de sesiones de la Cámara Británica del año 1812, se leyó el discurso del príncipe regente Jorge de Hanover en nombre del rey Jorge III. La exitosa y brillante iniciativa que terminó en la sorpresa de un cuerpo francés en la Extremadura española, por parte de un destacamento del ejército aliado bajo el teniente general Gil, es mérito de este distinguido oficial y las tropas a su mando. Y contribuye a la obstrucción material de los planes del enemigo en esa parte de la península. Además, Fernando VII concedió una cruz de distinción a todos aquellos que habían participado en la batalla, cuyo diseño fue concebido por el propio Agustín Girón. Y así también la reina Victoria de Inglaterra, en junio de 1845, otorgó el privilegio al Regimiento 34 de llevar en sus armas las palabras Arroyo dos Molinos, en recuerdo de su intervención en estas operaciones. En una ejecutoria, en la concesión de un privilegio de hidalguía a un vecino de Alcuescar, a Francisco Pérez Pavón, hay unas líneas en las que se reconoce que se le concede por una serie de aportaciones que ha hecho a los servicios de su majestad durante la guerra de la independencia, en metálico, pero también aportación de datos y noticias interesantes sobre la posición y las fuerzas del enemigo. Con lo cual, visto el contexto del momento de Alcuescar en la guerra de la independencia, todo hace pensar que realmente porque se vincula a la acción de Arroyo Molino. La gente del pueblo sí que participó a la batalla a su manera. Es que no hubo ninguno para dar el aviso a los franceses. Todos sabían que en el pueblo, obviamente, todos sabían que los ingleses estaban en marcha, que preparaban algo. Precisamente ellos habían avisado a los ingleses donde estaban los franceses y nadie, nadie habló ni una palabra. O sea que eso sí que me parece muy interesante de esa ayuda del pueblo, de la gente del pueblo, a las tropas inglesas, pero no creo en cambio en lo que fue verdaderamente, lo que hubiera sido un apoyo verdadero, armas en mano. Arroyo Molino ¡Arroyo! ¡Arroyo! ¡Aelo! ¡Oh, pues está muy bien aquí, eh! ¡Está muy bien aquí ahora, eh! Y lo que Reenactment hace para mí, y para muchos de los escuelas que trabajan en Reenactment, es demostrar los problemas estéticos, intelectual y éticos relacionados con representando el pasado en el momento contemporáneo. Y muestran este tipo de gap que, a veces, lo que podemos llamar de la historia principal, no. Principalmente para no caer en el olvido de nuestra historia, de la historia, en este caso, de las guerras peninsulares y, en España, llamada la Guerra de la Independencia. Y es importante mostrar a los más nuevos que otros, los años pasados, de ellos, lucharon mucho para dejar estas terras para ellos. Hay que hablar más, seguir profundizando, y enseñar a las nuevas generaciones del pueblo, las penurias que pasaron, lo que dejan una guerra y todas, que es penas, hambre, miserias. Ahora estamos en la fase de hacerlo todo bonito y bailar el vals en el salón, pero hay que enseñar la otra parte. Porque aquí vinieron ingleses, franceses, al final se fueron y nos dejaron con nuestra hambre. Nosotros creemos que cultura es cultura. Si cada uno de nosotros souber reproducir algo que conoce y lo hace bien, estamos a reproducir historia. Si la historia fue guerra, si fue teatro, si fue arquitectura, si fue música, si fue agricultura, son varios campos que cada uno hará como fizer mejor. Si hacemos bien esto, pienso también que no vale la pena los pueblos esquecerem lo que hicieron para atrás, porque, como dice el historiador, no van a comprender el presente, si se esquecerem del pasado. Y el pasado también tuvo guerra, también tuvo paz, también tuvo todas las características del ser humano actual. Y estamos a reproduzirlos lo mejor que podemos. Repare, una guerra dura 30 minutos. La vida de un soldado dura 40 años. Y, por tanto, también no es justo decir que un soldado solo servió para la guerra. Servió también para mantener la paz. Y, si no comprendemos cómo lo hizo, no sabremos capaces de comprender cómo lo podrá hacer. La guerra es la violencia. ¿Hasta qué nivel está posible recrear esa violencia? Hay un lado de la extranjera. Hay un lado de la extranjera. Hay un lado de la extranjera. Hay un lado de la violencia. Pero hay un lado de la violencia. Hay un tipo de playa en la violencia. Y eso es lo que me parece fascinante sobre la reenactividad. 90% de la reenactividad es sobre la violencia. ¿Por qué nos preocupa tanto sobre la guerra y la batalla? Son las cosas que están recolentados en un forma memorizado. Pero también siempre podemos reenactar muy altamente experiencias, grandes lecciones hacia adelante en el Seeing Ife. Así que no tenemos esa gran alegría. También si no tenemos esa gran alegría porque no permitiríamos que esa gran alegría porque estamos viendo esto como una cosa controlada. Así que estamos controlando la historia. Queremos saber que esto sucedió y entender cómo lo sucedió. Y queremos tener una sensación clara, porque la gente está haciendo esto en frente de nosotros. Pero no queremos ver que alguien tenga la cabeza, o alguien bleeding, o alguien acting como un fascista, o alguien speaking German. Y hay un continente de autenticidad que no queremos involucrarse con. Lo que es fascinante para mí. Porque, de nuevo, es sobre que realmente quiero esto, pero no quiero realmente. Yo creo que la representación, lo más leve posible, y ya digo, con lo que nos han dicho, solamente de ese pueblo de La Albuera, que nos dijeron que habían quedado siete personas, yo creo que es suficiente para la historia, que no es necesario ni representar, ni que vuelva a ocurrir una cosa de estas. A wish to see history as something which isn't just a litany of wars and murders and executions, but which is something which is just a kind of progress, a procession of performance, of stuff which we can comprehend and therefore understand. It's not scary anymore if people don't die. I'll tell you my story. I'll tell you my story. The battle of struggle, love and death, like the drama that gravitatea the poet. What a surprise, is a little conflict that it has brought in the village of Georgia Chalde and the party's are just a rituals they recall their signs of Europe and their famous flying in slowming center and the 제�ift ofifice, ¡Ese gojón la ha tomado, maldito! ¿Pero dónde vais? ¿Y nos vais a quedar solas? ¿Y quién va a cuidar de los campos y de los animales? Mira, no puedo, no quiero más. ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! Al año siguiente, 1812, es cuando comienza por primera vez un ímpetu ya más ofensivo, ayudados por el ejército británico, que se encuentra refugiado en Portugal, y la última fase de la guerra será la ofensiva final de 1813-14, y se da como consecuencia la batalla de Vitoria, y la última batalla en territorio español, la última gran batalla de la guerra, que es la batalla de San Marcial, muy cerca de Irún. Y con esto y las operaciones en Cataluña y en lo que queda de Aragón, termina en 1814 la guerra de la independencia con la victoria española después de estos seis largos años de resistencia. Napoleón habla mucho de reformas, hace reformas, impone reformas. La más emblemática es la supresión de la Inquisición. Otra que le parece muy emblemática es la supresión de los derechos señoriales en España. Es evidente que no le importa para nada a Napoleón esos cambios. Lo que quiere él con esos cambios, y fundamentalmente con la Inquisición, es manifestar al pueblo francés que no se está haciendo una guerra de conquista, sino una guerra para llevar la felicidad, el bienestar, la riqueza, la economía, etc., etc., a los españoles. O sea que está en una de estas cruzadas revolucionarias que tanto gustaban y siguen gustando a los franceses. No es una casualidad que la Constitución de Cádiz, de 1812, haya sido proclamada en Cádiz. Cádiz tenía una tradición mercantil de contacto con todo el mundo, y por lo tanto era una atmósfera más liberal, donde había periódicos, donde había cafés, donde había tertulias, donde había actividades culturales de alto nivel. La ciudadanía no forma parte del proyecto de Napoleón, ni siquiera de José. Ellos hablan de reformas a favor del pueblo, pero en la Constitución de Bayona se sigue hablando de súbditos, de súbditos, no de ciudadanos. Y la gran reforma, la gran reforma precisamente, es la de Cádiz, donde se empieza por la palabra de ciudadano. Fue sin duda esta Constitución el éxito de un Estado que, dentro de la provisionalidad de sus instituciones en un entorno bélico, supo dar forma al documento legal más importante que organiza la vida pública de un país. Poco duraría este éxito político, ya que aún jurada por Fernando VII como condición para su vuelta, es derogada por este mismo rey en mayo de 1814, instaurando la monarquía absoluta. El texto de la Constitución portuguesa de 1922 casi decalca la Constitución de Cádiz de 1812. La única diferencia es que le da más autonomía al Brasil. Los deputados del Brasil tienen más autonomía, tienen más que decir, que los deputados de las colonias españolas de América en la construcción de Cádiz de 1812. Los pequeños grupos son la base de la vida militar. Por eso el pelotón tiene 15 personas, 20 personas. Y es el número de personas que se puede poner alrededor de un fuego. Es un grupo muy básico. Y esos grupos son la corazón de la vida militar. Son la explicación para luchar. Es que los soldados luchan por razón de esos grupos. Y para estos grupos. Y para su posición en estos grupos. ¡Con una novia! ¡Con una novia! ¡Con una novia! ¿En qué regimiento gustaría estar? El regimiento. ¿Y tuyo? El regimiento. ¿Y tuyo? Es mi padre. A ver, ¿qué pasó? Una batalla. ¿Dónde estaban los franceses? ¿Sabéis dónde estaban? Vinieron, tomaron el pueblo y entonces me sorprendieron una mañana con los aliados y el pueblo. ¿Pues pedirías que estuvieran las mujeres de campesinas y los hombres de soldados o ya da igual? ¿Como al contrario? Yo creo que por las mujeres de soldados yo soy campesina. ¿Sí? No. Yo creo que un soldado y un soldado y un campesina y un campesino. ¿Cuáles son vuestras, de las armas que hay en la batalla, cuáles son vuestras preferidas? Los cañones. Los cañones. La espada. Los cañones, tío. Tú la espada, María. Y los cañones. Y la espada. Y la espada. Y la espada. Y cuál de los tres querría ir a caballo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.